hola Lupita como estas? buenas tardes muy bien que bueno y tu niño? ah ya esta abierta con la musica me gusta mucho la musica como le ha ido con el aceite? lo estas dando? no todavia no ya lo supe el señor no me he comunicado con el pero todavia estoy buscando piñones por el medicamento que toma el el medicamento que te traje ese? si la levetilacetana acido valproico y destildona si estoy en duda todavia por los medicamentos si si que esta haciendo? aca esta en la cama sentado esta jugando? si pasale se entretiene ahi? le encanta la musica si? hola le gusta mucho la musica? si le gusta mucho la musica? Omar se llama no? si Omar alberto uy uy ay dios esta enojado se que lo interrumpi no le gusta ya leer la música es que mira te mandan 500 pesos hay para lo que lo ocupe es el señor rey guadalupe asi nada mas me dijo que dijera muchas gracias hay para lo que lo ocupe para tu niño muchas gracias muy bien como han estado? muy bien muy bien cuidandonos todavia y los pañales le quedaron? ay muchas gracias muy bien le quedaron los que le mandaron de estados unidos? los azules? si 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 que bueno para que vean muy bien le quedaron esa tallera la de la de cual? si que bueno si es que no sabia si era por cintura como le decías por el mensaje que decías si ya es 51 si muy bien si muy bien muy bien le quedaron cuantos es al dia? a veces dos a veces tres entre dos y tres siempre son mucho? si porque el mes serian como sesenta o cuarenta no? si mas o menos si son dos son sesenta no? ajá wow creo que le dura 15 dias un paquete un paquete o menos o 16 o menos muy bien y para que la persona que compro los pañales pues ahí van a ver que muchas gracias por los pañales que se le quedaron si esta bueno Lupita te voy a dejar esta muy entretenido ahí no se que se enoje que lo interrumpí si viendo música si no deja su cepillo de dientes? no 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 lo deja ya tiene años con el cepillo es un juguete han sido tantas cosas pero el cepillo ya creo que se quedo con el ya se quedo con el muy bien Lupita nos vemos pues muchas gracias hasta luego de nada adios